Mayormente venimos porque nos estamos equivocando. Uno tiene miedo a tantas cosas que pasan, porque después no recibimos nada. Miedo a equivocarse, esa fue una de las razones que llevó a miles de personas a ir presencialmente a las sucursales de las AFP. No confío nada mucho en internet y no le veo nada mucho tampoco en internet. Y como está la estafa por las redes sociales, también te preocupa eso. Parece que no importaron las aglomeraciones ni la distancia social, menos que el trámite se hace de manera online, porque muchos no se confían de la plataforma. Tienen que tener un correo, porque la solicitud que se ingresa, si existiese algún error, van a tomar ese correo electrónico como contacto. Y por eso muchos ayudaban, porque el llamado era a no cometer ningún error, pero al ser un hecho inédito esto podía pasar. Vine porque me había equivocado en mi correo de poner un nombre, decir un número, una letra, me equivoqué. Por eso vine, no. ¿Pero qué pasa si alguna de esas personas se equivocó al ingresar un dato? Si se equivocó en el RUT, o se equivocó en la cuenta, o se equivocó en alguno de esos datos, lo que va a pasar es que va a salir rechazado. Y ahí tiene que hacer una nueva solicitud, corrigiendo el error que puede haber cometido la primera vez. Su AFP tendrá cuatro días para validar los datos y ver si acepta o rechaza su solicitud. Si es rechazada, las personas podrán pedir nuevamente su 10%. Distinto es equivocarse en su número telefónico o correo electrónico. No tengo señal, no tengo correo, ¿entienden? Por eso vengo acá. El problema es que no va a recibir el correo con la confirmación, y por eso es que se pide tanto un correo como un teléfono, para tener datos, para poderlo contactar si usted es necesario respecto a su solicitud. Ante cualquier duda, el consejo es ponerse en contacto vía telefónica con su AFP. De hecho, algunas administradores ya están dando la opción de eliminar la primera solicitud e ingresar una nueva. Y un último consejo, debe estar atento al momento de ingresar el monto que quiere retirar. La pregunta es si usted quiere sacar por completo su 10% o no. Debe considerar que no habrá alternativa de retirar más adelante el monto restante. Ahí no es que haya un error, lo que pasa es que puede haber un arrepentimiento posterior respecto del monto que estamos hablando. Las personas en el formulario quieren retirar el 10% de su ahorro previsional, no tienen que poner ningún porcentaje, tienen que poner el monto máximo. ¿Usted sabría subir una foto de su carnet a este formulario? No. ¿Qué le parece que no me pesca? Y aunque se habló de un formulario estándar donde las AFP solo debían pedir el número de root y de serie del carnet para validar los datos, AFP Modelo solicitó adjuntar una fotografía de la cédula de identidad, según ellos por motivos de seguridad, lo que no estuvo exento de polémicas. Eso para mí es una burla. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene idea. En el momento en que si no saben hacerlo, se mandan una embarrada y después falla y no recibe la plata. Finalmente, la superintendencia de pensiones solicitó a la administradora de fondos que elimine este requisito. La superintendencia que regula este proceso ya conversó con ellos y están revisando respecto a ese punto. Ese es un tema entre el regulador y una AFP en particular. El llamado es a realizar el trámite cuando tenga total claridad y seguridad de lo que está señalando en el formulario, para evitar errores o arrepentimientos.